muy buenas amigos y bienvenidos a mi canal de esta plataforma de youtube saludo es quien nos habla de javier arnés espero que estéis todos bien por casa sufriendo como todos este confinamiento un tanto ya pesado por el tiempo que llevamos aislados sin poder hacer vida normal así que os pido muchísima paciencia y que pronto todo volverá a ser como antes más tarde o más temprano y eso esperemos y lo hago diciéndolo con los dedos cruzados llegamos nuevamente para entreteneros y hablamos de televisión nos concentramos nuevamente en tele 5 y sobre todo en el espacio estrella de esta cadena que es superviviente 2020 y es que estos días y bon reyes no ha dudado en cargar en redes sociales contra este reality show de tele 5 por el tratamiento dado a su hijo alejandro reyes y también a la cantante vicky larraz al llegar a españa un mes después de su expulsión indignante y es que superviviente 2020 recibió hace unos días a vicky larraz y alejandro reyes dos de los concursos han expulsado hace ya un mes o incluso más del concurso y que lo han tenido en un hotel ahí confinados porque no podían sacarlo son de honduras los dos participantes se vieron obligados a permanecer en tierras hondureñas fruto de la complicada situación internacional por la pandemia del coronavirus que estamos padeciendo y ojo a la información que esto prácticamente no lo sabe nadie pudieron regresar a españa gracias al avión fletado por el mismísimo gobierno español me parece todo increíble que en esta situación de alarma todavía este programa se encuentre realizándose en vivo y en directo con todo un equipo desplegado en honduras y lo más indignante de todo que pese al buen hacer de la cantante de vicky larraz en este programa de televisión tanto ella como alejandro reyes pasaron sin pena ni gloria por el debate que estaba capitaneado por el incompetente de jordi gonzález que no he visto a un presentador más despistado con menos gracia y más absurdo presentando un programa de televisión como superviviente que no entiendo todavía cómo está al frente de este espacio de televisión y bueno como os iba contando este programa de televisión trató tanto a alejandro reyes como a vicky larraz como simples colaboradores y no como ex concursantes sin entrevista ni vídeo de su paso por el programa tanto es así que alejandro solo intervino en esa comparecencia en plató del pasado día en una sola ocasión en las dos horas de programa y este trato ha sido duramente criticado por ivón reyes madre de alejandro que ha utilizado las redes sociales para desquitarse y me parece lo más sensato y justo que ha podido hacer ivón para defender el concurso de su hijo y sobre todo el que lo han mantenido durante más de un mes retenido en honduras porque telecinco no podía traerlo a españa porque las fronteras se encuentran cerradas a consecuencia de esta pandemia mundial y yo creo que después de haber vivido la edición más extrema por llevárselos antes de tiempo por la cancelación de gran hermano dúo y con lo cual el programa supervivientes ha tenido que empezar mucho antes de lo previsto con todas las consecuencias que ello carrea empezando por los concursantes por aguantar además en honduras más de lo debido por la situación por la que estamos pasando actualmente con esta crisis sanitaria pienso yo que podían haber tenido el detalle de darles la bienvenida como se merecían cuando jordi los presentó a ambos en el plató de supervivientes no hubo imágenes no hubo un bienvenidos vamos un mínimo de dos minutos por lo menos porque ya que los citan para ir hasta plató y se tienen que saltar el confinamiento lo cual sigue siendo un riesgo para ellos y para todo lo que están en plató pero principalmente para los dos concursantes alejandro y vicky al final su participación fue un abrir y cerrar de ojos en mi opinión como espectador de este programa de supervivientes que emite tele 5 además como crítico y persona que de forma libre se expresa en este canal en este vídeo blog podrían haberles dado un mínimo de reconocimiento por los grandes supervivientes que han sido los dos y espero que eso también ocurra tanto con ferré que todavía no lo hemos visto y con pavón yo entiendo que las polémicas conquistan y atraen a una parte de la audiencia porque es lo que queremos ver pero aún así no considero justo ni justificado como han tratado a estos dos ex participantes de supervivientes está muy bien que quieran darle prioridad a momentos tensos de discusiones para aquellos que les gusten como a mí ver movidas y broncas pero también hay que ser justos nosotros los seguidores de supervivientes que hemos visto el formato del programa de supervivencia desde el principio igual como todos los admiradores no entendemos que no hubiera el esperado recibimiento como se merecían repito a alejandro y a vicky yo no sé si jorge javier vázquez lo hará este jueves en plató pero desde luego ya que los invitan a ir al plató en directo exponiéndose que puedan ser contagiados que mínimo que un recibimiento un vídeo resumen de su paso por la isla y entiendo que la madre de alejandro reyes ivón reyes se haya indignado y lo haya manifestado a través de las redes sociales criticando muy duramente al reality al espacio a jordi y a toda la organización de este programa de televisión en fin sé que ha pasado muchísimas cosas durante estos días pero yo hoy quería poner el énfasis a esta situación que están expulsando a los concursantes del reality pero no aparecen en plató porque tele 5 no se los puede traer a españa y tienen que reclamar la ayuda del gobierno para poderlos repatriar a nuestro país y luego el gobierno cuando ha fletado aviones para que regrese el equipo compuesto por 130 personas de tele 5 en honduras más los concursantes para que vuelvan en esta situación de alarma tele 5 se ha negado para no perder el programa y sobre todo para no perder a los anunciantes y la publicidad contratada jugando con la salud de cada uno de los componentes del equipo técnico de tele 5 en honduras más de los concursantes yo no sé qué pensáis vosotros yo he tocado este tema en otros vídeos pero yo sigo estando muy indignado con esta situación que estamos viviendo y sobre todo con el trato que se le dio a alejandro reyes y a vicky larraz que ni siquiera pudieron intervenir un minuto y poco más ni bienvenida ni resumen de su paso por el programa tú qué piensa de todo esto déjalo debajo en la caja de comentarios y participemos todos de esta injusta situación vivida en el plató de este programa si te ha gustado el vídeo darle un like el pulgar hacia arriba si me acaba de descubrir te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que puedas recibir una notificación cuando vuelva a subir un nuevo vídeo a este canal y una vez más amigos y amigas ciudadanos del mundo que seáis tremendamente felices paciencia que ya va quedando menos para acabar con este maldito virus y la madre que lo parió y recuerden yo me quedo en casa y Amén. Amén. Amén.